¡Hola! Soy Tizo, bienvenido al capítulo 17 o episodio 17 de juegos de mesa o de tablero, en este caso con Reao al Checker 3D, es decir, las damas conocidas aquí de toda la vida. Voy a echarnos una partidita. Lo bueno de este juego es que es totalmente gratuito, por lo que podremos, bueno, pondré los enlaces y nos los podremos bajar sin ningún tipo de coste. Como siempre dejaré también todos los enlaces a la wiki y demás para que, yo creo que casi todo el mundo sabrá jugar a las damas, pero por si acaso dejar ahí las normas y tal. Bueno, este juego tiene cámara 180, no, esta no, quería llevar. Cámara, a ver, ¿cómo es? Ah sí, que lo podemos mover en el tablero en tres dimensiones. Voy a mover esta aquí. Tiene un aspecto muy parecido a los juegos de ajedrez. Bueno, vamos a comer. He sacrificado una, pero para comerme a otra. Y ahora hago dama por aquí. Y ahora esta. Vale, estas normas de las damas son las inglesas. Yo cuando juego a las damas aquí, cuando haces una dama, puedes moverlo todo lo que quieras a lo largo. Aquí al parecer solo se puede mover... Uy va, es un petardo. Pero como son fiestas, todavía hay gente que le ha sobrado uno y lo está usando. Esta es la otra dama. Y voy a ir abriendo por aquí. Pido disculpas por el sonido del petardo. Ha sido ajeno a la grabación. Con el sol así es que puedes comer. Estas tres es que las tengo ahí. Estas apontronas. Esa es la otra dama. Vale, guay. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a ir más con seguridad porque no me puedo comer. Vuelvo a comer. Vuelvo a comer. Creo que voy a ganar, ¿eh? Oh, no, se ha hecho una dama. Vamos a ver aquí. ¿Cómo? Uy, que viene por mí. Ven, ven. Chetina. Voy a comer. Otra dama por ahí. Vale. Ves como la dama que ha hecho. Y ya le queda una. Y terminado. Otro petardo. Vale. Ganar a los blancos. Puede jugar contra otro jugador. Opciones tiene poco. Gráfico. La resolución. La profundidad. Pantalla completa. Etcétera. Los jugadores. La velocidad del ratón. El sonido. Lo he bajado. Bueno. No, no tengo los créditos. A ver quién lo ha hecho. Sonity. De lo mejor me pondré los enlaces de abajo. Y hoy poco más. Es un capítulo muy corto. Pero bueno. Es que este juego tampoco tiene... No voy a echar otra partida. Porque prefiero quedarme aquí así ganando. Y como el anterior video ha sido muy largo. Va a comenzar. Uno cortito. Pues nada más. Si os ha gustado darle al me gusta. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Para enteraros de próximos videos. Comentar abajo. Lo que veáis oportuno. Si queréis algún juego de mesa en concreto. Ponerlo. Que yo lo busco. Y nada más. Como suelo decir. Bye bye. Y hasta otro ratito. Bye bye.